El fin de semana pasado, el presidente actual del Tribunal Constitucional, don Milton Ray Guevara, manifestó una expresión que para mí fue muy sintomática. Si se toma en el contexto de que lo dijo, y si se toma en el significado de la expresión utilizada por el presidente del Tribunal Constitucional, hay que vigilar la decisión que tome el Consejo Nacional de la Magistratura, porque aparentemente, según lo que yo instuyo y analizo, el presidente del Tribunal Constitucional tiene serias dudas de su sustitución. Y él dijo, en un programa de televisión que luego se hizo ver con un periódico nacional, él decía, el presidente de la República tiene una grave responsabilidad. Decir grave responsabilidad en la elección de estos miembros no es lo mismo que decir una gran responsabilidad. El resumen, el fondo de esa frase, grave responsabilidad, es que él no está consciente. O sea, él está, no que no está, él está consciente de que el presidente pudiera elegir a cualquiera en esa posición. Él tiene temor de la elección que se va a hacer en el Tribunal Constitucional. Y tiene temor porque dijo, grave responsabilidad. Si hubiese dicho, una gran responsabilidad, tiene otra connotación. Pero más adelante agregó que el Tribunal Constitucional no debe caer en mano de los empresarios nacionales, ni tampoco de la política. Fíjense que en 12 años, 12 años que tiene Milton Ray Guevara en esa posición, Milton Ray Guevara fue uno de los grandes amigos de José Francisco Peña Gómez. Milton Ray y Peña Gómez estudiaron derecho, de hecho, yo no sé si fue una especialidad o qué, pero Milton sí estudió derecho en Francia, y Peña Gómez también. Milton Ray era gran amigo de Maurice Dubergé, uno de los constitucionalistas más celebrados de Francia, y que escribió el libro que fue el libro de texto de todas las universidades dominicanas durante muchísimos años, y todavía lo es, aunque ahora un poquito más limitado, porque ya hay muchos textos constitucionales, y tenemos un Tribunal Constitucional, ya tenemos una historia constitucional, y tenemos otros autores. Y además se han impuesto otro producto del movimiento que se ha dado alrededor del derecho constitucional. Pero instituciones políticas y derecho constitucional, que así es que se llama el libro, gravitó en la vida de todos nosotros los que nos formamos como abogados. Ese era el texto, y ese era el hombre a citar, en cada vez que hacíamos un trabajo, cada vez que llevábamos un caso, lo que fuere, Maurice Dubergé y Milton Rey eran grandes amigos, fue su profesor. Y la conciencia que usted le siente a Milton Rey, a pesar de su relación con Peña Gómez, a pesar de que fue miembro del Partido Revolucionario Dominicano muchos años, estuvo ligado a esa organización política, después del que surge en la palestra, sale a la palestra, salta a la palestra, el ruedo político, Leonel Fernández, se hizo amigo de Leonel Fernández, porque Milton Rey es un intelectual, igual que Leonel es otro intelectual, y Milton Rey le tiene un gran cariño, afecto, respeto al presidente Fernández. Y me imagino que tendrá relaciones con Abinader y con muchísimas otras gentes. Pero a pesar de eso, ninguna de las decisiones del Tribunal Constitucional se han visto manchadas o marcadas por alguna relación personal. Han sido equilibradas desde el punto de vista de su concepción, de su calidad, de su capacidad intelectual como constitucionalista. Eso ha sido Milton Rey. ¿Qué dice Milton Rey? Tengo temor. Él no lo dijo con esas palabras, yo se le estoy poniendo en boca de él. Pero él fue lo que quiso decir, Milton Rey. Tengo temor de que esto caiga en manos del empresariado. Un empresariado que es voraz, que practica, que practica el capitalismo salvaje. Grupos económicos. Sí, sí, sí. Grupos económicos. Vichini, lo de Punta Cana, lo de Manuel Estrella de aquí, de Santiago, lo Feli García de Santiago. Eso es lo que está temiendo Milton Rey que se apoderen del Tribunal Constitucional. Porque si eso pasa, nos jodimos. ¿Y ustedes saben por qué nos jodimos? Porque vamos a tener que bailar sí o sí la canción que toquen esos grupos, lo que a ellos le interese, lo que a ellos le importa. Por eso, el pueblo dominicano tiene que vigilar a un presidente que ha sido veleidoso, un presidente que ha dado muestra desde el primer momento en que formó su gabinete de que no le importa el pueblo llano, le importan los intereses de la clase que él representa. Eso lo han visto ustedes. Eso es lo que se ha visto en este país. Entonces, hay que tener en cuenta y tenemos que arrebatarle al gobierno la decisión, la decisión de designar al presidente, sobre todo al presidente. Ojalá se pudiera quedar Milton Wright, pero es muy probable que desde el punto de vista legal no sea posible. Pero tiene que haber una persona con condiciones parecidas a la de Milton Wright que pueda ocupar esa función. Y yo espero que lo político, este es un tiempo difícil, porque hay mucha gente que ha comenzado a arrimarse, ha habido, ha habido, mucha gente se está arrimando a posiciones y a criterios y eso por supuesto no te permite desarrollar una idea propia. Pero hay que tomar muy en cuenta a quién se va a elegir. Ya no es lo que pasó con el juez Alejandro Vargas que por un juez que no tiene nada en la bola y lo nombraron ahí. Pero bueno, eso se sabe por qué pasó. Ahora es la presidencia, ahora es quien tiene la batuta del TC y eso hay que conservar y preservar el tribunal constitucional porque si no, si no logramos mantener la misma impronta de ahora, vamos a retroceder 20 años. Así como pasó con la revolución, así como pasó con el derrocamiento de Bosch, así va a pasar con el constitucional y con el país si no se nombra un presidente con condiciones. ¿Por qué ahora se ve bien Riesco? Porque tiene 12 años el tribunal, nadie, ni siquiera ningún gobierno ha intentado nunca osar con tocar el tribunal de Bosch, es la única institución sagrada que hay en la tribuna. Lo que pasa es que esta gente lo quiere en todo. Además, el presidente es un empresario y ha defendido su clase en este gobierno. Eso es, la prueba está en el día a día del gobierno. ¿Qué es lo que tú dices? No van a nombrar a un empresario, pero van a nombrar a alguien que responda directamente a un empresario o a un grupo empresarial. ¿Pero eso no se hace a través de concurso? ¿Eh? Sí, mi vida, pero tú sabes. Eso fue lo que pasó cuando miren y ya en Alain. Yo te voy a decir una cosa. Se maneja todo eso. Yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué no ha nombrado en el Tribunal Constitucional o en la Suprema que él ha aspirado varias veces a Claudio Aníbal Medrano? Pero que eso se puede evidenciar, si pasaría algo de lo que tú planteas o el temor que tiene. Se evidenció. Te voy a explicar quién es juez del Tribunal Constitucional. El juez Vargas. Después de qué? Después de que le impuso prisión preventiva a la gente del caso Pulpo. Pero peor todavía ¿qué era Alejandro Vargas cuando lo subieron al Constitucional? Un juez de primera instancia. De instrucción. Juez de instrucción o juez de primera instancia de la misma categoría. Tú me entiendes? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? En la base judicial primero está el juez de paz y luego el juez de primera instancia. Pero después viene el juez de corte suprema y constitucional. Que más o menos como va. Pero a él lo llevaron ahí siendo juez de primera instancia. Es decir, nada más había dado un paso. Por Dios. Y lo pasaron por encima de los jueces de la corte. de gente como Aníbal y como Claudio de la corte. Fue muy evidente. Este país tenemos un empresariado voraz que practica el capitalismo salvaje y tenemos que cuidarnos de ese empresariado porque si no nos llevó el diablo. Muy bien, amado. Muchas gracias. Muchas gracias. Francis, salte de tecua. Sí, sí, sí. Te fue Francis y dejó amado. Muchas gracias. Gracias.